Este regalo que le hicieron al Patricio la extrañera ¿Qué trae adentro? ¡Alla de auto en Chetumale! ¿Qué es el auto nuevo papá? El auto nuevo hijo ¿Qué es el auto nuevo? El auto que está afuera ¡Woo! La Acai ¡Sí wea esta wea! Es un pedre Ay un pedre Oye Dayana me cagaste Conchetumare Se cuesta grabar Otro Y ahí está lo flojo Ay, está esto, está lo otro Ay, me tenís chata Maldito maricón Pero tú deciste Ese árbol ¿Cuál? Ese árbol ¿Qué? Es floja la hueá, por favor ¿Por qué es floja? Quiero que llegue de flojo a eso tan hermoso Es flojo No te entiendo No te entiendo Es floja la hueá, no lo armás Lo ponés, lo enchifás y listo ¿Dónde está la magia de Poner el arbolito, ponerle los adornos Es que esa hueá no la hacís vos, pues, hueón Lo hago yo, traigo el arbolito Lo lavo Saco las cajas culiales Pongo las hueá Y estoy toda la mañana paraguayando Ya, entonces ese árbol es culial Flojo, pues, hueón No es flojo, soy vos flojo que no me ayudáis a mí, hueón Y este árbol Es original Decente Limpio Y no da trabajo Cha Floja la hueá, por favor No es flojo Y listo Yo lo echo flojo Floja la hueá, árbol Deja de huear, suche tu mano Ahora por la boca Voy No, con lo viejo pascuero, porque voy a escuchar ¿Ah, lo llamo? Sí ¿Y a tú qué es lo que queríais? Yo quiero una Monster High ¿Una Monster High? Ya, vamos a visitar los cueros Ya ¿Cuál es el número del pueblo norte? No me voy a llamar, ¿eh? ¿Una siete? Uno, siete, dos, dos, cuatro ¿Alo? Viejito bascuero Viejito bascuero, la Martina dice que para la Navidad Quiere... ¿Quieres? No Pero si estoy pidiendo el regalo tuyo que tú querís No, es Monster High Ya Viejito bascuero, la Martina dice que para la Navidad Quieres un mal y lo poni Monster High Ah, ya, chao Ya, dijo que te reí un mal y lo poni ¿Qué querís? ¿Qué querís? ¿Ya lo llamo o no? ¿Lo llamo o no? No Ah Sí ¿Lo llamo? Ya Ya, vamos a ver, sepa, ya, ya Ocho, vaya, ese viejo culiado dice que una guagua buena, ¿eh? Ya, a ver Una, cinco Ya Aló Shhh, jajate Con lo, con lo, con la pascuerita del viejito bascuero Sí, señorita ¿Sabes qué? La Martina no quiere ya el man y lo poni Quiere la Monster High Quiere pepa la pic No Ah, ya, gracias Te compró el George ¿Te acordás, viejita, guiné y pepa la pic? No 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 Dile, van y lo Yo quise Dile, van y lo poni Ja, ja Ah, ja, 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 ja No grabaste, si es que no grabaste Ah, no está Eso es solo en Chile ¿Cómo te fue el entrega de los regalos de los niños? Ah, guachos culiados me llaman enfermos Uno pide un play, uno pide un computador Uno pide, no sé, no tengo plata para regalar No quiero salir para la calle No quiero salir, no, guachos, no tengo plata Una buena totalita No quiero salir con un pito marihuana Pero una vez al año, un poquito Ay, que te metí en voz, no culiado Tengo así cada coca con la cual Con la cual, con chesumare Encima el reno culiado que andaba saliendo el entero feo Éste está en voz, pero está en voz Es la más feo que el trajo la pichula, el mono culiado Con chesumare, guachos Se me raro en el cineo si lo tenía ahí la hueva Me raro en la hueva al cineo Hay por ahí, en vez de me raro con chesumare, feo, guachos La verdadero en el culiado, en la chesumare Uy, me raro en todo lo que haga Uy, me raro en la baraja, pelá, lo chesumare Uy, me raro con chesumare Uy, le raro con chesumare, guachos No, estamos nos agregando las manos Ya, hija, ¿te acuerdas? ¿Qué fue lo que le pediste al viejito pascuero? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué era lo que tú más querías, más, más, más querías en la Tierra? Un fervibú No, tú nunca te hiciste ¿Tú pediste eso o pediste un... ¿Qué cosa? Un tablet ¿Un tablet? ¿Te habrá traído el viejito pascuero un tablet o no? Me parece... Permiso ir al baño No, quédate aquí ¿Qué? ¿Qué será? ¿Qué lo hará? ¿Qué lo hará? A ver A ver ¡Qué huevos trae! ¡Qué huevos trae! ¡Hasta buscar el botón de buscar el botón de buscar el botón! ¡Oh, oye! ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? En el mueble Parece que anda en donde Anda a ver Anda a ver Anda en donde parece ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Pasadre, yo dejó algo! ¡Oh! Yo también lo escuché y dejó uno ¡No era! ¡Dejó el regalo! ¡Qué huevos trae! ¡Qué huevos trae! ¡A ver! ¡Eres viejito pascuero! ¡Es para mí igual! ¡A ver! ¿Qué puede ser? ¡Ay, no es la huevos trae! ¡Es una tabla! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es una tabla! ¡Es una tabla! ¡Es lo que yo quería! Mi hermano está tan curada que no encuentra cómo abrir la casa ¡Jajajajaja! ¡Ya, dale, dale! ¡Ya, dale, dale! ¡Apúrate! ¡Ay, cara! ¡Ya te he dado! ¡Para que durara! ¡Para que durara! ¡Para que durara! ¡Apúrate que el video va a durar como 6 horas! ¡Puedo, eh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ay, Tara! Mira que... ¡Mira, espérate, espérate! ¡Para la cámara! ¡Que Tara más estupenda! Pero el hueón viene de... ...de principio de diciembre envolviendo tu regalo. ¡Apúrate, espérate! ¡Apúrate, espérate! ¡Conozco esta! ¡Pobrecita, menuna! ¡Eso fue lo mejor! ¡Está tocado aquí! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Colección sala! ¡Sala, colección! ¿Lo ves? ¡Oh, no! ¡Qué gracia! ¡Apúrate! 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 ¡Pégale, mamá! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, mamá... ¡Ezo! ¡Esto! ¿A quién le toca ahora el regalo? ¿Qué dice? Pochito Pochito Pochito, tiene una masa huea Pochito Uy, está más grande que tú Que lo abra Que lo abra Yo y mi cuea Estaba hueando yo Que tú se estabas molestando Lees bien, lees bien ahí Sale Pochito Envidia Envidia ¿Qué se siente hijo? Que quiere el computador Le devuelve el play 4 entonces El Fernanfloo A ver Yo decía que era un pack para jugar Para jugar al computador Y no Me veo ¿Qué dice la hoja? Son bien malditos Ya se controla esto ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo que te perdiste huevos por no estudiar Para la próxima La próxima Sigue participando Los papás ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice?